Y antes de irme chicos tengo ganas de recomendarles algo que es lo siguiente Yo, como ustedes saben, yo muchas veces trabajé y fui enseñado por un maestro de escritura que se llama Marcelo y Marco Y él sacó un nuevo libro que se llama 25 noches de insomnio, es este libro que tengo acá Ahora, yo ya les recomendé libros de Marcelo, Victoria entre las sombras es uno de ellos Esto, la cosa, como era, la mayor astucia del demonio, es otro que me encanta Y este chicos está increíble, es más, hasta le escribí algo en la contratapa Dice, cualquier relato de 25 noches de insomnio podría guionarse para Black Mirror o la dimensión desconocida Nicolás Amelia Ortiz, esta es mi nota ahí al final Pero bueno, la cuestión es que este es un gran libro, me gustó mucho, ya lo terminé de leer Quiero recomendárselos, quiero que lo lean, porque si les gusta el terror, si les gusta la onda así medio creepy, medio coso Este es un libro fantástico, que ya les gustó mucho la crítica Ya no les puedo revelar mucho, pero a Marcelo ya les llegaron cosas muy interesantes a través de eso Y me gustaría que si viven en Argentina y lo pueden comprar, lo compren porque es excelente Esto lo pueden encontrar en editorialbarenhouse.com, así como lo digo, editorialbarenhouse.com O en el link que dejo acá en la descripción en YouTube Chicos, pídanlo y si pueden, digan que vinieron por Zerfims, que se los recomiendo Zerfims Y fíjense, ¿no? 25 noches de insomnio, Marcelo de Marco, libro de terror, excelente Bueno chicos, dicho todo esto, les agradezco muchísimo por ver este directo Recuerden que estamos en directo todos los lunes, excepto la semana que viene Porque es navidad, entonces voy a estar con mi familia Pero después de tomarnos una pausa y todo eso, vamos a volver a hacer los directos acá en Zerfims No duden en suscribirse acá al canal, suscribirse en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales Que están ahí abajo en la descripción Y muy pronto vamos a sacar este directo en podcast Así que estén atentos por ahí, ya les voy a pasar el link Lo pueden descargar, lo pueden ver en cualquier momento Mientras salen a correr con los auriculares, cosa que yo hago bastante seguido Pueden escuchar mientras están en el colectivo esperando que lleguen Nada, estén atentos porque muy pronto Zerfims Directo también va a estar como podcast para todo el mundo Chicos, muchas gracias por ver este directo Nos estamos viendo la semana que viene